...y el lunes 8 de noviembre del 21 con la mona de Sinové... ...que viene alimentando la... ...fuera... ...el ternero si, el ternero si, que si no le come toda la comida... ...el ternero que se acerca, el ternero si come compañero... ...mire quien viene ahí, la otra... ...ah, la mona no lo deja rimar... ...alimentando a la mona de Sinové hoy... ...lunes... ...8 de octubre del 21... ...si, ya lo acepto, esto está muy bien entre niños... ...que, lo que pasa es que las vacas grandes se le comen toda la comida en un... ...en un segundo... ...hoy el lunes 8 de... ...noviembre del 21... ... moist Ros... ...y si... ...y si... Pero es una locura las ganas de cobrar de estos animales. Pero las grandotas le pegan a la mona que está preñada, la podemos hacer abortar. Ahí llegó la nana, la nana también la podemos dejar. Mire, mire, mire. Pero esa de ya no, la nana está bien. No la quiere dar a rimar.